Estoy frente a una casa humilde a los pies de una cadena de cerros y montes. Los perros ladran y una mujer los aleja al tiempo que me saluda muy cordialmente. Devuelvo el saludo y le explico que he venido a curarme. Ella asiente y me indica que la siga. Bordeamos la casa y nos recibe un sendero que se encamina a los cerros. Avanzamos al tiempo que la luz del día se apaga lentamente entre cielos rojizos y azules. Pienso que no podré seguir la caminata cuando la noche caiga sobre nosotros. La mujer parece escuchar mis pensamientos y voltea para expresarme. Su nahual, su animal de poder, lo guiará. Pídale que venga. Luego de varias horas caminando, nos adentramos en una cañada. Es el último tramo, me dice la mujer, que parece infatigable. Puedo notar que el camino de la cañada es una espiral hacia lo alto de los cerros. Sigo a la mujer hasta una cueva en la ladera del cerro y me invita a entrar en ella. Allí podrá curarse, me dice. Me introduzco guiado por mi nahual. Aguso la vista para seguirlo, notando que puedo mirarlo con detalle, pese a lo cerrado de la oscuridad. Escucho con claridad sonido de agua deslizándose por su cauce y chocando contra algunas rocas. Comienzo a sentir en mi piel una tibieza del ambiente y escucho el crepitar de un fuego en el fondo de la caverna. Guiado por mi nahual, nos acercamos al fuego y veo como mi nahual es devorado por el fuego. Siento miedo y me aparto. Debes cruzar si quieres curarte. Escucho la voz de un hombre muy viejo. No tengas miedo, tu nahual está conmigo. En un arrebato me arrojo al fuego y entonces recuerdo, recuerdo, recuerdo. Soy la tierra, soy semilla, soy maíz, soy serpiente, soy jaguar o celote, soy venado. Soy águila real. Música y cantos vienen a mi memoria. Música y cantos vienen a mi memoria. Música y cantos vienen a mi memoria. Escucho al fuego y al río decirme, respira el olor del copal. Música y cantos vienen a mi memoria. Que el viento purifique tu espíritu y tu alma. Que el agua y las flores refresquen en tu cuerpo y tu espíritu. Que el sol te ilumine y el viento te guíe. Que el agua y la tierra te den lo que necesitas. Que tu cuerpo y tu espíritu estén juntos para que no tengas miedo. Que el sol nutra tu cuerpo y que el agua nutra tu espíritu para que no te atormenten las enfermedades y las angustias. Música y cantos vienen a mi memoria. Música y cantos vienen a mi memoria. Mi olfato comienza a diferenciar el olor a tierra mojada, menta, resina de árboles y hierbas silvestres. Música y cantos vienen a mi memoria. La vista es extraordinariamente eficiente y amplísima. Escucho sonidos sutiles y los movimientos más suaves. Percibo la respiración de la tierra y el correr del viento en la cañada. Me dispongo a descender la montaña y la mujer se despide con un abrazo del lado del corazón al tiempo que me dice Recuerda, eres Huitzilin, colibrí, el mensajero. Los concurrentes discuten sus experiencias. Música y cantos.